Bien amigos de PioDeportes, estamos con Juan Miguel Suero. Juan Miguel, ponen la serie 1-0 y toman la delantera. Logran el primer partido bien importante frente a un equipo del millón que salió a darlo todo, pero ustedes salieron con mejor capacidad. Así es, como tú dices, gracias a Dios pudimos conseguir esta victoria importantísima, ya que abriendo la serie, comenzando, queda adelante dos veces y venimos con todo el ritmo a eso, a poner la serie adelante y el domingo vamos a ir a buscar 2-0. Unos pequeños desajustes en el primer cuarto, pero pudieron hacer varios ajustes ya en el segundo previo. Y luego de eso, ya en la mitad, tercer y último cuarto, pudieron tomar la delantera. ¿Qué cosas estuvieron cambiando de ese primero y en el transcurso del partido? Eso es un problema que hemos tenido, eso del primer cuarto, siempre comenzamos lento. Bueno, en la segunda mitad mejoramos, apretamos la defensa y movimos el balón. Encontramos el hombre solo, confiamos en nosotros, hicimos nuestra jugada y eso fue lo que nos dio la victoria. El balance defensivo, ¿cómo lo has visto? Quizás esta sea la razón por la que se han visto mal en los primeros cuartos. Creo que hemos rotado mal. Cuando damos la ayuda, no estamos ayudando el que ayuda. Eso no ha fallado a nosotros. El balance a veces también no ha fallado, no están corriendo rápido, pero vamos a mejorar eso, vamos a venir mañana a practicar eso para mejorarlo para el domingo. Jugar al lado de tu hermano, de tu compadre, prácticamente. Él decía que él es tu hermano de sangre, a pesar de que vienen de vientres diferentes, como lo es Danielito. Así es, así es como un hermano mío, nos encontramos de chiquito, estudiando juntos y eso. Y siempre, para arriba y para abajo. Ya vamos aquí, vamos allí, siempre juntos, tenemos comunicación y siempre es un halago jugar con él. Juan Miguel, ya con esta primera victoria, ¿cuál es la mentalidad para el domingo? Y tratar de poner la serie 2-0, porque si igualan la serie con Don El Millón, es un poquito difícil este equipo de los millonarios. Sí, sí, es un equipo que juega bien. No, vamos a venir mañana a practicar fuerte y no hemos ganado nada todavía. Vamos a venir fuerte el domingo para poner la serie 2-0, para estar más cerca del siguiente paso de la final. Un mensaje a todos los villajuaneros, todos los que aman el Mauricio Valls, para que vengan a darse cita el domingo y apoyar el conjunto. A mi gente de Villajuana y a los que apoyan el Mauricio Valls, que vengan el domingo, que vengan el domingo, que ya, gracias a Dios, pudimos conseguir la primera victoria y el domingo será así, si Dios lo permite. Gracias, Juan Miguel. Gracias a ustedes. Estuvimos conversando con Juan Miguel Suero para Pío Deportes.